Bueno, Alejandro, te recuperamos, Alejandro. Gracias, Armando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Espero que ahora sí se mantenga la comunicación. Platícanoslo de los padres. ¿Qué más se sabe? Sí, mira, lo que pasa fue ayer a las 20.40 horas, cuando se recibió el reporte de que en la calle Las Campanas, número 422, pues se registró esta agresión contra un hombre llamado Manuel, de 28 años de edad. Lo que se sabe, pues, por parte de las autoridades, es que llegaron cuatro sujetos en un automóvil y en una camioneta. Y que tocaron, pues, la puerta de su hogar, esto, como te digo, en la calle Campanas 422, donde después de que esta persona sale de su domicilio, Manuel, de 28 años, pues es agredido con un arma de fuego. O sea, directamente a su hogar, ahí lo agreden. Así es, exactamente. Ahí en la entrada de su casa, donde pierde la vida, este joven, pues, de 28 años, presentó cinco balazos, o sea, cinco entradas y tres salidas en cuanto a las lesiones. Y, pues, la causa de la muerte fueron heridas penetrantes detrás de abdomen. Y más tarde, Arnoldo, se registra, más o menos como a la una de la mañana, un segundo ataque. Esto se registra en la calle, en la colonia Refugio de San José, que está en la zona sur de la ciudad. Y ahí pierden la vida dos personas y dos más resultan lesionadas. Quien murió, una de las personas que fallece no ha sido identificada todavía. La otra fue identificada como José, de 31 años de edad, quien era vecino también ahí de la colonia Refugio de San José, donde se da esta agresión y resultan lesionados. José Ramón, de 36 años, y Jaime Ulises, de 29, quienes estaban presentes con José, quien se dice, o que era mecánico, mecánico del lugar, comentarte que la persona que pierde la vida, de unos, bueno, de los que no está identificado, no lo señalan como vecinos de ese lugar. ¿Esto ocurrió a qué horas, Alex? Sí, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, de nuevo cuenta. Tenemos problemas con la comunicación. Sí, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, nada más que casi no hay muy buena recepción. Para terminar, te decía que nos platicaras, ¿a qué horas fue esta última acción, donde mueren las dos personas? Fue a la una de la mañana. Todavía en la madrugada. Sí. Con respecto a los agresores, es que llegaron en un vehículo negro, y de la parte trasera, bueno, del asiento trasero del vehículo, descendió una persona con un arma larga, quien hace los disparos contra estas cuatro personas. Nomás comentarte que en el caso de José Ramón, de 36 años, y Jaime Ulises, de 29, que fueron los que resultaron heridos, pues ya se encuentran estables. Y, pues, después de la autoridad de confirmar la identidad de la persona en que no ha sido puesta hasta el momento, es visitada. Esto ocurre, como te digo, a la una de la mañana. Y hoy en la mañana, Arnardo, se registra otro hecho violento. Pues son cuatro. Ah, bueno, el de hoy tuvo heridos, nada más, ¿verdad? Sí, así es. Fue en la colonia Hidalgo de Falle. Esto fue a las ocho y media de la mañana, en el cruce de las calles Cúpiter y de Onguzmán, donde un hombre llamado Leonel resulta con una herida en el rostro. Al parecer, pues, de entrada y salida, entra la bala por la mejilla y le sale por la oreja. Y él, aparentemente, lo que se trata, pues, de aquí es de un intento de asalto, aunque esto tendría que, pues, ser confirmado más tarde, porque cuando proporcionó la información, en este caso la procuraduría, fue en un tiempo muy corto a los hechos. Entonces, es decir, fue a las ocho y media de esta mañana estos hechos. Y, bueno, hasta ahorita, pues, lo que sabíamos por parte de la autoridad es que están reuniendo pueblos la información para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió, pero lo que se ha hablado hasta el momento de manera preliminar es que se trató de un intento de asalto. Y los descuentes escaparon en una camioneta que posteriormente es abandonada en la calle Tamarindo, en esquina González del Valle, en Valle de León, que es una... ¿No está seguro el que el móvil sea asalto? Así es. Se dijo en primer momento eso, pero está por confirmarse. Sí, así es, Armández. Son los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas. Correcto. Empezamos así el día y terminamos así también el jueves. Alejandro, gracias por el reporte. Así es. Y perdón por la mala recepción de la... No te preocupes, no es problema tuyo. Hacían del servicio en este país de telefonía. Así es, pues, muy buenas. Estamos en contacto, esperamos que todo esté tranquilo, por lo menos en lo que sigue del día, pero así empezó el viernes y así está terminando la semana de un mes que está mostrando un repunte del 100% en relación con 2016, Alex, de acuerdo al reportaje que publicamos el día de ayer. Así es, así es, Armando. Fíjate que estos datos son para considerarlos, toda vez de que en el mismo periodo del año pasado, es decir, enero a julio, iban 107 los homicidios, y ahorita el reporte que presenta la autoridad es que son 200, es casi el doble, ¿no?, de lo que ocurría el año pasado. Así es. Pues preocupante situación, como para que sea merite acciones de emergencia, donde se coordinen las autoridades de los tres niveles de gobierno y también convoquen a la sociedad, cosa que todavía no vemos, porque se sigue insistiendo en que las cosas no están tan mal. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes, Armando, y a todas las autoridades. Buenas tardes.